Cuando transitaba por la invasión Brisa del Sur a pocos metros de relleno sanitario en Cincelejo, Jesús Dubán a Leán Burgos, fue sorprendido por sicarios que sin importarle que iba acompañado de su esposa, le dispararon. La víctima recibió un disparo a la altura del pecho, quedando tendido sobre un charco de sangre. Hasta el sitio llegaron sus familiares, quienes protagonizaron escenas de dolor al verlo sin vida. Con el crimen de Jesús Dubán registrado la mañana de ayer, los homicidios en Sucre ascienden a 96. Pese a su actual delictivo en la escena del crimen conocidos, lamentaban la muerte de este joven de 22 años, que según el informe suministrado por las autoridades, presentaba seis anotaciones judiciales, tres por estupefacientes, dos por huto y uno por porte liberal de armas de fuego.